Salva Sevilla, uno de los protagonistas del partido, bueno, ¿con qué sensación os vais tras este empate a cero? Bueno, la herida y Dulce sí que es verdad que tenemos un buen partido, ya han apretado mucho, sí que es verdad que han tenido la posesión, pero bueno, nosotros habíamos planteado el partido así para intentar salir a la contra y bueno, hemos tenido alguna ocasión que otra, pero no ha podido ser. ¿En los últimos minutos habéis tenido un par de ellas, sobre todo en tus botas? Sí, la verdad que sí, que habíamos preparado, como te he dicho, el partido para llegar a los últimos minutos con opciones de ganar y lo hemos tenido, no está aceptado y bueno, tenemos que seguir trabajando, pensar en el próximo partido. ¿Este empate complica un poquito más la permanencia en primera? Sí, estamos en una situación límite, quedan pocos partidos, estamos a puntos diferentes con los equipos que marcan la permanencia y los puntos, los empates en este caso nos sirven de poco. Ahora, por último, a pensar de nuevo en la vuelta de la Europa League contra el Sevilla con esa ventaja del 0-2. Tenemos un buen resultado, pero bueno, jugamos ante un gran equipo, seguro que nos va a poner las cosas difíciles y tendremos que hacer un buen partido para pasar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.